A preguntas frecuentes una respuesta sencilla. Me preguntáis qué raza de gallina podría tener para saber desde que nacen el primer día si los pollitos son machos o son hembras. Para saber desde el primer día existen distintos métodos, pero no son impalibles, excepto el del cesador de pollos que habré visto muchas veces que tienen una destreza impresionante, sobre todo, no sé, los japoneses. No sé si interviene algo el que tenga los ojos rajados para ver el sexo de los pollos, porque vean, macho, hembra, macho, hembra. Y eso de verdad que me quedo alucinado. Pero como evidentemente no somos ninguno, y tú me imagino que no lo eres, por lo menos me lo hubiese dicho o no me hubiese hecho la pregunta, no somos cesadores de pollos, lo que podemos hacer es ver algo, es decir, criar algún tipo de gallina, si nos da igual, para diferenciar desde que nacen si son machos o son hembras. Es decir, que haya un gen ligado al sexo, algo que genéticamente podamos nosotros controlarlo y cuando nace el pollito, observándole simplemente, viéndole el color, sepamos si es macho o es hembra. De esta forma, pues podemos separar los machos por un lado, las hembras por otro, o tener, ya os digo, el cauce que queráis dar, o por lo menos controlar y saber si tenéis, si vais a querer, porque lo que queréis es tener gallinas para huevos, ya podéis saber desde el principio cuántas vais a tener en la parvada y podéis dejar de criar, o bien, si lo que queréis son pollos para carne, pues evidentemente también lo podéis controlar. O bueno, aquí os puedo recomendar, por ejemplo, cualquier raza de gallina, pero que sea de color barrado. Barrado, aquí digo barrado, ya me estáis diciendo, mis amigos, mis seguidores en América, barrado, barrado, a ver, es lo que llamáis en algunos sitios batalazas, o llamáis franciscanas en algunos lados, que lo llamáis españolas, que no entiendo, o sea, castellanas, que no entiendo por qué, porque la castellana es negra, pero eso que tienen las plumas como rayitas, ¿vale?, como si fuese un preso, que las tienen, se ven grises, no negras, pero se ve gris, blanco, gris, blanco. Bien, ¿por qué? Porque es muy sencillo, si criáis esa raza, el pollito desde que nace, vais a ver, el macho es el que tiene una mancha blanca en la cabeza, y las hembras no tienen esa mancha blanca, con lo cual, todos los que tengan esa manchita blanca en la cabeza, son los machos, y los que no tengan la manchita blanca, son las hembras. Es una forma de controlarlo. Si además, con el tema de los colores, también, y ya lo he explicado más veces, mezcláis el negro con el barrado, ya podéis saber también cómo son los machos, cuáles son machos cuando nacen, y cuáles son las hembras. Es decir, si llegáis y ponéis, por ejemplo, un macho negro con una hembra barrada, vais a ver que todas las hembras que nacen son negras, y todos los machos son barrados. Pues eso es una forma muy sencilla de saber, desde que nacen, cuál es el sexo de los pollitos. Así que, nada, ya sabéis, si tienes una pregunta y yo, correctamente, puedo responderte, házmela, y para mí será un auténtico placer darte la solución.